La patada de Cristiano Ronaldo 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 Juegan muy diferentes, pero muy diferentes. Pero no sé qué tiene que ver una con otra. Parece lo mismo y son muy diferentes. Esta comparación me parece muy desafortunada. ¿Por qué? A ver por qué. Juan, ¿de dónde queréis llegar? A ver si queréis llegar a la reacción. Vamos a ver dónde quiere ir a parar. La reacción del acta en ambos casos es muy parecida. Sí, vale. Son los mismos casos y esto es uno de los antecedentes por el que Messi tenía dos partidos. Bueno, pues lo que ha hecho Josep es irme a ese día, a esa semana, en la que se produce la expulsión de Cristiano y la sanción a Cristiano. Para que escuchéis lo que decíamos hace cinco años en una jugada similar a la de Messi. Vale. ¿Quiénes son? Pues sois. ¿Quiénes sois? Vale. Tú, Josep, Jorge de Alessandro, Karma y Rafa Guerrero. Jorge, ¿te preocupas? En absoluto, lo tengo claro. Diría lo mismo. He salvado. Seguro que digo lo mismo. Estamos por Jorge, si queréis. Jorge de Alessandro, por favor. Esto decía Jorge. Acción, por favor. Jorge, ¿no es disculpable? No. No es disculpable. Es una situación del juego. Yo creo que el partido, él estaba nervioso. Él no podía controlarse. Y me parece, sí, una expulsión. Sin más. Sin más. No tengo otra palabra. La situación es producto del desarrollo del juego. Así reaccionó él en su situación equivocadamente. Es fútbol. Jorge coherente. En oro, Jorge chapo. Y yo lo mismo ahora que el otro día. Jorge, está bien, pero está bien saberlo. Enorme. Enorme, muy bien, Jorge. No, no, fútbol. Fútbol no, Jorge de Alessandro. Bien. ¿Soy yo? No, todavía no está. ¿Quieres evitarlo? No está completo. ¿Quieres evitarlo? No está completo, pero bueno, lo que haya, está en lo que haya, ¿no? Lo que queráis. No, no, completo, completo. Hago lo que te toque, yo sé. ¿Se le fue la cabeza a Cristiano? Sí. ¿Pidió perdón? Sí. ¿Le provocaron? Sí. ¿Recibe patadas en todos los partidos? Sí. ¿Demasiadas? Sí. De ello hablaremos tranquilamente. Pero, ¿que no está bien lo que hizo? Por supuesto. No queramos defenderlo todo, no vale la pena. Messi hizo una infracción grave. Grave. Que si toca, si va, no sé qué, le doman por detrás a un jugador y eso por lógica son tres, cuatro partidos. Pero, si nos basamos en los antecedentes, en los precedentes, en la jurisprudencia que diríamos de derecho, pero hay que asumir que son dos. Porque un caso parecido, Ramos otro día dio una patada también por detrás y es uno. Indiscutible. Y Cristiano por algo un poquito menos son dos. Con lo cual sabíamos que iban a caerle dos. Y yo creo que hay que denunciar sobre todo a los violentos, a los que van a hacer daño. Hay que proteger a las estrellas un poquito más, un poquito más. Estrellas digo Cristiano, digo Messi. Digo Neymar, digo a los jugadores que, por los que pagas una entrada para ir al fútbol, protejamos a las estrellas. Brillante. ¿Alguien más? Rafa Guerrero. Atención Rafa, falta Rafa. Sí, Rafa. ¿Qué se pede? Adelante Rafa Guerrero, a ver qué pasa. Le ha mostrado la tarjeta roja porque ha tenido una acción para ello, muy bien. Pero Cristiano es ninguneado cada partido, ninguneado cada minuto. Tocándole las pelotas desde la grada hasta los entrenadores y futbolistas. Ha tenido una mala acción, ha dado una patada y ha sido expulsado. Que hay que ejecutarle en la plaza del pueblo. Me parece una vergüenza para el fútbol a nivel, vamos, de fútbol base ya. O sea, esto es una agresión por tierra, por mar y por aire. El único objetivo de Messi es derribarlo. Ha sido justamente impulsado. Pero ya está bien, hombre. Que le han ninguneado todos los futbolistas. Uno le empuja, el otro lo vuelve a empujar. Yo creo que son dos los partidos, por la redacción del acta. ¿Cómo tres se quedan dos? No tiene miedo. Sí, puede ser una tres y posiblemente le apliquen dos por la redacción escueta del acta. Pero no pueden ser dos partidos esto. ¿Qué hacemos con el resto del fútbol, Josep? Esto no puede ser dos partidos nunca. Porque no nos acordamos ni del fútbol regional, que aquí no está Carmen Pérez para jugarlo porque acaba en la segunda B, ni los juveniles. Esto lo hace un juvenil y le caen seis partidos. Porque ya ha pasado. Porque pasa todas las semanas. Es un icono mundial. Y yo, Messi, le tengo un cariño y un respeto absoluto porque al árbitro nunca le complica la vida. Messi le dan patadas dentro del área y no se va a tirar para que le pites un pedalti. Bueno, si os parece, escuchamos a lo que decía Carma. Es una agresión. Vale, venga, llámalo José y llámalo Pepe. Tanto duele reconocer que ha habido una agresión, que ha habido un comportamiento absolutamente antideportivo. Estáis intentando minimizar una acción real. Y escucho lo de la lupa y me pongo de los nervios. Para mí son dos acciones completamente diferentes. Y además, en este caso, Cristiano Ronaldo agrede a dos personas. Por solo a bordo. Iba directo a darle una patada de frente y con toda la... ¿Qué más? Su patada a Edimar le deja sin jugar contra la Real Sociedad y el Sevilla, el partido aplazado por el Mundialito. Pero Ancelotti podrá contar con él en el derbi madrileño. No ha habido sanción ejemplarizante, como algunos reclamaban. El acta no hablaba de agresión y en competición se atienen a lo que escribe el árbitro. Cristiano tiene ahora tiempo para reflexionar y descansar. Ponemos las siete cámaras de jugones a funcionar. En la máster del partido ya se intuye que Cristiano ha perdido los papeles. Y este posterior manotazo a Crespo que capta nuestra segunda cámara lo confirma. Necesitamos más puntos de vista. Pinchamos la cámara tres situada en la banda derecha. Y que no deja lugar a dudas. Congelamos la imagen. El brazo izquierdo de Ronaldo golpea en la cara de Edimar al tiempo que la pierna derecha suelta una patada. Grabamos ahora desde detrás de la portería con la cámara número cuatro. El poste tapa parte de la acción, pero hoy tienen el brazo y la pierna de Cristiano impactando simultáneamente en Edimar. Y mejor aún se aprecia la mano en la cara de Crespo. Vamos con otro ángulo totalmente distinto. Detrás del ataque del Madrid tenemos colocada la cámara cinco que nos ofrece una privilegiada visión de la patada de Ronaldo. La cámara seis por su parte es perfecta para ver cómo Cristiano cierra el puño a la hora de golpear a Crespo en su reacción posterior. Y ahora pinchamos y congelamos la séptima cámara. Es el momento exacto en el que Ronaldo golpea arriba y abajo. Y de nuevo es perfecta la visión del manotazo a Crespo. El jugador del Córdoba ya fue víctima minutos antes del puño del portugués. De la rabia y la impotencia de un cristiano que no pudo controlar su frustración.